¡Suscríbete al canal! Me encontré a Miguel Estrella y me dijo, no llores, están buscando una conductora, una chica nueva, que esté acompañando a Óscar Uriel en un programa que se llamaba Detrás de Cámaras. Entonces hice el casting y me quedé ahí. Después de eso, empezaron a darme clases de dicción, me dio clases Sergio Jiménez. Y entonces me dio un día un libreto y me dijo, a ver, léeme eso con la boca en el pecho. Y entonces me dio un libreto de novela y me dijo, mija, usted es actriz, me parece que es actriz. Le dije, pues no sé, ¿será? Y entonces me metió a su posgrado de actuación. Y bueno, la historia ya, ya se la sabe la gente. Empecé a trabajar después y muy feliz. ¿Cómo se te dio después de la actuada el poder hacer tu primer disco? Pues mira, mi amor, yo soy muy terca. Y creo que eso fue una cosa que me aportó muchísimo porque tenía todas las apuestas en contra. Y gracias a Dios saqué mi disco y mi primer disco fue maravilloso porque fue la canción de Me Equivoqué, La Niña Buena. Gracias a eso me dicen La Niña Buena. Y ya, pues así empecé mi carrera. Me he preguntado de todo, de Juan Gabriel, de la amistad que tenían, del cariño que se tuvieron. ¿Qué sientes cuando de pronto sale una persona a decir, es que yo era íntimo de él y yo sé que está vivo y yo hablo con él? Y se inventó todo lo de su muerte. Creo que la verdad es una sola, sabemos que él no está. Y además, ¿para qué darle tanta importancia a mentiras? Creo que mejor así, calladita, lo que sé es lo que todo el mundo sabe. Se nos fue nuestro Juan Gabriel. Juan Gabriel jamás podría haber vivido lejos de un escenario, nunca más. Si lo que más amaba era su público, lo que lo tenía vivo era su público. Mariana, ¿quién es el amor de tu vida? Ay, 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 pues mira, la verdad es que yo creo que Pedro, Damián. Yo creo que son las etapas y cuando uno es joven, muy joven, pues yo creo que sientes el amor de otra forma, ¿no? Sin embargo, sigo pensando que el amor de mi vida puede estar en cualquier momento y creo que el amor de mi vida de mi vida es mi mamá. Oye, y estabas muy enamorada hace poco, hasta se rumoró que te ibas a casar, etcétera. ¿Qué pasó? Mira, terminamos un tiempo, pero estamos volviendo. Estamos dando esa oportunidad y estoy muy contenta. ¿Te gustaría tener hijos? Estamos en eso, no sé, ya de pronto digo, ay, ya no tengo 30, ya estoy yo, ya tengo 43 años, ya es como, pero tampoco quiero decir que no, porque congelé mis óvulos hace muchos años, entonces si la cosa sigue bien, a lo mejor sí. Oye, Mariana, has compuesto mucho canciones importantes para ti, también hiciste algo con Juan solo hace poco, ¿no? Juan es mi súper amigo porque además fue la persona que me hizo abrir esa llave mágica de la composición, con él escribí Ya no cabes en mi vida. Y justo estamos por lanzar una canción que él me escribió, que se llama Conjunto a Jimmy Cruz, que se llama La Chismeadera, que será próximamente el sencillo de Mariana y estoy muy contenta. Perfecto, todo el éxito del mundo, Marianita, te queremos mucho, Venga la Alegría es tu casa, te esperamos pronto ahí, yo lo sé, los quiero. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que Venga la Alegría.